Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves. La verdad, amiga, tengo ganas de hacer algo diferente, como no sé, irnos de paseo. Qué rico, pero con esta pobreza tan horrorosa, ¿para dónde, María? Ni para el bus que va para el centro. Oiga, pero se me ocurre que tal que nos levantemos un par de marranitos que nos patrocinen todo. Eso me suena. Y de esos hay muchos, mija, pero ¿en dónde? Ay, no sé. Pero, Mariana, mírese. Usted parece, no sé, como una bolsa de leche con patas. Ja, ja, ja. No, pues habló la negra, el brownie, la jarra de chocolate. Ya, Mariana, deje de montarla. Más bien, utilice la cabeza que no la tiene de adorno y piense dónde nos levantamos un par de tipos que nos inviten de paseo. No sé, pero es que conseguimos marranito, conseguimos marranito. Mamita, tome coma porque no hubo para más. Otra vez lo mismo, mamá. Pero, ¿qué puedo hacer si no tengo más dinero? Mamá, estoy cansada de siempre lo mismo. Arroz, papa y plátano. Marianita, pero es que las clientas ya no están comprando como antes. Ya no vienen a hacerse un vestido. Mejor dicho, es que con decirle que ni siquiera mandan a coger un dobladillo. Ah, pues busque ese otro trabajo. Y su merced, ¿por qué más bien no consigue trabajo y me ayuda con los gastos de la casa? ¿Ya va a empezar a humillarme? Pues si tanto se queja porque no hay comida. Ni comida, ni salidas, ni paseos, ni cine, ni nada. Por eso, trabaje. Porque yo no puedo mantenerla el resto de la vida. Mamá, yo creo que hay otras formas de ganarse la vida, que no sea trabajando como una esclava para no ganar nada. Su merced sí es bien desagradecida, ¿no? Pues sí, yo me voy a comer esto, pero la verdad a usted le va a tocar buscar otra forma de ganarse la vida y de salir de esta pobreza. O si no, a mí me va a tocar conseguirme un man que me mantenga y me dé todo lo que yo me merezco. ¡Se calla, Mariana! Usted no me viene a hablar así en esta casa. Yo no estoy criando una sinvergüenza. Entonces trabaje, mamá, trabaje. ¿Qué tal? Ahora los pájaros tirándole a las escopetas. De la casa, de la casa. Si me quiero escuchar yo te voy a escuchar sin problemas. Si te puedo ayudar si no me dejas tocar. Es miedo a ti. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar Oh, no, oh, no, no Llámame y quiero huir tu voz Quiero huirte, quiero huirte Llámame y quiero huir tu voz Ajá, mi amor. ¿Ya te vas? Ajá, ya voy a salir. Eso. Qué lástima, ¿no? Que no me pudiste acompañar. Ni modo, mi amor. Pero nada, ve, haz esa investigación. ¿Qué te iba a decir? ¿Llevas todo? Computador, micrófono, los peluches de los micrófonos. Todo, todo. Bueno, eso sí, si te queda tiempo, relájate, descansa un poquito. No todo es trabajo. Eso es muy buen consejo, ¿sabes? No, total. Yo voy a tomar como solecito porque si no me destiño. ¿Tú? Sí, yo... ¿Tú es que se deja para mí, mi amor? Desteñó yo, tú eres una mamacita. Y necesito colorcito. No, no, pero lo que digo es verdad. Uno en esta ciudad tan fría puede perder como color. ¿Y tú hace como cuánto tiempo no recibes como vitamina E, Macalé? ¿Te parece? No, sí me parece. Está muy montadora. Ya está de arte en una piscina. Está muy montadora. Ay, con cariño. Ábrelo. Que te vaya bien. Vale, igual. No, y si sigue así. Mamá, ¿todavía tiene el almuerzo? Mamá, ¿están golpeando? Sí, ya escuché. Lo que no entiendo es por qué, mija, no va y abre si ambas sabemos que es para usted. Porque estoy comiendo, o bueno, llenándome este pocotón de harina. Buenas, doña Fabiola. Buenas, mi hija. Sí, hija. Gracias. ¡Qué lindo! Tú, tú, y llegué, fue a buena hora, ¿no? Ni creer, acá no hay nada de comida. Ay, no sea así. Mire, más bien le voy a mostrar algo. Muchas gracias. Chao. Mire lo que subí a las redes sociales. Con ganas de solecito, ¿quién invita? Uy, usted es mucha sucia, Leticia. No, no, yo no tengo culpa de que uno muestre un poquitico de piel y ellos caigan como moscas. ¿Eso es cierto? Sí, total. Y espera y verá que nos llegue el marranito, que nos diga las palabras mágicos. ¿A dónde quieren ir, mamacitas? ¿A dónde quiere ir? Sí. Sí, qué rico. Son. Planticas. Es que sí, hermano, las viejas es que no se ayudan. ¿Qué? Mira una amiguita mía, una mocosa, tentando al diablo, y es que con ganas de solecito, ¿quién invita? ¿Y usted la conoce? Está buena. Sí. Dígale, dígale que se consigue una amiguita y la llevamos para el matadero. Está rica. Hágale, hágale. A ver. Hermano, pero es que ¿sabe qué? No tengo plata ni para echarle gasolina a este carro. Fresco, mire, vea. Dígale que se consigue una amiguita más o menos como ella. Y yo corro con los gastos. ¿En serio? Ah, pero ahí me cayó un billetico y es un buen motivo para celebrar. Como quien dice, una diversión sana. Ah, pero ya le dije, yo no tengo plata para echarle gasolina. Ah, fresco, ¿cuándo le he quedado mal? Ágale, 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 escríbele, escríbele. Eso. Uy, pero sí. ¿No estamos en esta foto? Ay, amiga, pero yo no tengo vestido, Iván. O bueno, sí tengo uno, pero eso está re viejo. Ay, camine, se lo prueba. Y de paso le tomo unas fóticos bien divinas para que las suba a sus redes sociales. Bueno, a ver. Uy, Mariana se va a morir. ¿Qué pasó? Ay, ¿para dónde es el paseo? ¡Ay, el primer marrano! Ay, no, amiga, pero espere. No nos vamos a quedar con el primero que nos invite, sino con el mejor. Mariana, hágame el favor y me recoge este reguero que aquí no hay empleada. Ay, ahorita, mamá, ahorita. Vamos. Amiga, ¿así? Eso. Ahora una sonriendo bien coqueta. ¿Sí? Ay, más sensual, Mariana. Otro. Una como que parezca que no me está viendo. Amiga, espinchese. Ay, no puedo más. Ay, ya, a ver. ¿Qué es lo que estamos buscando? Margaritos. Eso, Mariana, muy bien. Deme más. Más sensualidad. Eso, yo veré, yo veré. Van a caer. Ay, buenísimo. ¿Ok? ¿Así? Más, más, más. Ay, Mariana, boquita de paso. A ver. Eso, 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 eso. Me gusta, me gusta. Muy bien. Mira el bebecito que le estoy levantando, papá. Uy, está muy linda, hermano. Sí. Ya les escribí, falta que respondan y de una. Hágale, hágale, que esas vidas se ve que son de plan. Bueno, queremos que respondan y las tenemos. Ay, qué... Bueno, las tenemos, pero para el paseo. Uno nunca sabe, mamá. Yo quiero es concretar. Ay, pero qué hijo, tigre. ¿Qué? Mire. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? El frasquito mágico, papá. Lo acabé de comprar. ¿Y para qué o qué? Ay, mira, con una gotica que cualquier mujer tome este líquido, se enloquecen, mi hermano. Le están rogando prácticamente que se acueste con ellas. ¿En serio? En serio, papá, comprobado. Pero ¿sabe qué? Ya va a tener la oportunidad de estrenárselo. Yo invito. Bueno, usted invita a esto y a las polas. Quedamos la vez pasada. Yo le gané, hermano. Pero qué hijo, también. No, vamos, que usted me tiene que pagar, señor. ¿Qué dijo? Oiga. Vamos allí, pues, entonces. Hágale. ¿Es su amiga? Ay, Mariana, así no. Qué antisexy. Ok. Póngase la otra mano aquí. Eso. Eso, 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 eso. ¿Ustedes qué están haciendo? Señorita, me hace el favor y se viste ya. Ay, ya, mamá. Estás en mi pie, se puede hacer lo que se me dé la gana. Y usted, niña, me hace el favor y se va ya de mi casa. Ella es mi amiga. Y es mi casa. ¿Qué van a hacer con esas fotos? ¿Hasta qué le importa? Bueno, yo mejor me voy, doña Fabiola. No se preocupe. Ya con esto tenemos, Mariana. Yo le voy avisando. Permiso. ¿Se vio, mamá? ¿Sí? Sí vi. Y a esa niñita le queda totalmente prohibido volver a entrar a esta casa. ¿Entendió? ¿Sabe qué, mamá? La odio. ¿Entendió? ¡La odio! Y vístase, Mariana. ¡Viva! ¿Aló? Ajá, mi amor, ¿cómo te fue? Digamos que bien y mal. Che, ¿cómo así? ¿Cómo es la vaina? Sí, porque el contacto con el que quedé no apareció todavía. Miércoles, me imagino que esa es la mala noticia. Esa es la buena noticia. ¿Cómo así soy? Pues nada, como no tengo nada que hacer, ¿adivina qué estoy haciendo justo ahora? Ah, no, ya sé, ya entendí, ya entendí. O sea, mientras yo estoy aquí en la emisora trabajando como un hombre de bien, como un nulo, o sea, tú estás allá pasándola sabroso, rico, ¿ah? No, no, a ver, no es mi culpa que el contacto no aparezca. Yo vine a trabajar y eso estoy haciendo, muy severamente. No, mentira, mi amor, mentira, molestando. Pasala rico, disfruta. Ay, gracias. Eso mismo voy a hacer, no te preocupes. Bueno, cualquier cosa me avisa. Sí, bella, oye, yo como que voy a quedarme aquí el fin de semana. ¿Ah, sí? Pues sí, ya estoy acá. Aprovecho, descanso, tomo su... ¿Tú quieres soñar? No, no, es que yo no puedo. Mi amor, yo aquí tengo una montaña de trabajo. Sobre todo porque me quedé solo, solito. Ay, a ver, ya te dije que no es mi culpa. Pero en algo sí tienes razón. Te voy a dejar porque voy a tomar el sol. Está delicioso. Chao. Vaya y... Aló. Vaya y me colgó y todo. ¿Tú lo ves? ¿Aló? ¿Sí con ella? Ah. No, 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 tranquilo. ¿Usted está en recepción ya? No, no, espérame un momentico. Es que yo pensé, como no me llamó, pensé que no se iba a hacer... No se preocupe, espérame un segundo y ya le llego. Bueno, bueno, pues ya. Ay, amiga, qué pena con usted. Es que en serio mi mamá está insoportable. Ay, no se preocupe, amiga. Mire, no le presta atención. Además, yo no sé qué tengo, pero de verdad, a todas las mamás de mis amigas les termino cayendo mal. Eso pasa. Bueno, ya. Eso no importa. Más bien, le tengo una súper noticia. Cuéntame. Imagínese que ya tengo al par de marranitos para este fin de semana. Ay, ¿cómo así? Sí, señorita. Espera y verá. Uy, mire ahí en él. Eso sí. ¿Y usted por qué no me dijo que los íbamos a conocer hoy? Ay, ya, relájese. Eso, arréglese. Muy bien. Porque son unos amigos muy buenotes. Y ahí está el suyo. ¿Y cuál es el suyo y cuál es el mío? Ay, qué... ¡Contéstele! Aló, mamá. Señorita, me hace el favor y se viene ya para la casa y me ayuda con el aseo. No le voy a permitir más este desorden tan horrible que tiene en su alcoba. Hágame el favor y se viene ya. Ay, mamá, ahorita no, ¿sí? Chao. Ay, ya, apáguenle ese teléfono. Oiga, de verdad, qué rico conocerlas. Eso digo. ¿Entonces qué, nos vamos a tomar algo o qué? Uy, sí, de una, me suena. ¿Y de una cuadramuro el paseíto o qué? Uy, me encanta. Pero regálenme un minutito, ¿sí? Sí. Venga. Amiga, dígame si no estamos buenísimos. Ah, que sí, que... Oiga, yo me quedo con la amiguita. Esa me gustó más. Hágale, papá, que la mía está más que segura. Bueno, con eso no peleamos. Hágale, concretemos eso de una vez. ¿Y, y nos vamos a ir en ese carro? Sí, ahí tienen la nave para cuando la necesite. Ay, tan chévere. Bueno, entonces, ¿que sea un plan o qué? Ustedes nomás digan cuándo y ya. Pues por nosotros hoy mismo. ¿Hoy? Sí, no, ¿qué tenían afán? No, pero es que hoy ya está muy tarde, más bien mañana temprano. Bueno, está bien, pero eso si no nos van a dejar metidos, ¿no? ¡Ay, qué tal! Eso les digo yo a ustedes. Ojo, nos van a dejar con el vestidito de baño empacado y la toalla en la cabeza. Gana de estas y con lo linda que están, tan ganas es de verlas en vestido de baño. Bueno, ¿pero entonces qué? ¿Vamos a completar el paseíto o qué? ¿Vamos a tomarnos algo? ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! ¿Qué hubo, mamá? ¿Qué hubo, mija? Mamá, ¿yo le puedo pedir un favor? Mamita, no tengo dinero. Yo sé, yo sé que acá el dinero brilla por la ausencia. Su merced no debería ser tan desagradecida que al menos no nos falta ni la comida ni el techo. Siga pensando así, mamá, que vamos a llegar bien lejos, ¿oyó? Ay, mamita. Mamá, como en esta casa no hay plata para nada más que no sea comida y techo, yo quería preguntarle si usted me deja ir con unos amigos de paseo que me invitaron y pues no tengo que poner ni un peso. ¿Cómo? Sí, mamá, no tengo que poner plata. ¿Y qué amigos son? ¿Qué, qué amigos son? Ay, mamá, es con Leticia y con unos amiguitos de él. Mariana, yo le dije a usted que a mí esa muchachita no me gusta de amiga suya. Ay, qué vada, mamá. ¿Sí me deja ir? No, señora. Usted no me va por allá con esa muchachita. ¿Pero por qué, mamá? Porque no, Mariana. Ya le dije que no. Mamá, ¿pero por qué me odias tanto, ah? ¿Qué le he hecho yo a usted? Perdóneme por ser su hija, perdóneme, perdóneme, mamá. ¡Mariana! A ver si te entendí. El señor no pudo venir porque la policía lo encontró desmayado en un barranco. Sí, señora. Pero él quiere que yo lo espere hasta que se recupere porque quiere hablar conmigo. Pero por nada del mundo me puedo asomar por allá. Así es, señorita. Ay, qué vaina. Me hace el favor, niña, y me respeta. Entonces usted también me respeta a mí. Mamita, yo lo único que quiero es protegerla. No quiero que nada malo le pase por allá. Nada malo me va a pasar. ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso es que tiene una bola de cristal donde puede ver el futuro? Exactamente, mamá. Es que usted tiene una bola de cristal para saber si algo malo me va a pasar a mí. No, pero tengo experiencia. ¿Experiencia de qué si usted no sale de esta casa? Pues sí, ¿no? Yo me la paso encerrada aquí. Trabaje y trabaje para que a su merced no le falte nada. ¿Cómo le parece? Ay, ya va a empezar a humillarme. Mire, señorita, es una orden. Usted no me va por allá y punto. Y si quiere puede pararse en las pestañas y hacerme todo el drama que quiera. Pero no me va. ¿Que no voy a ir? Espera y verá. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha quedado de alta y parece que sale mañana? ¿Hasta mañana? Bueno, mi amor. O sea, yo no sé. Te toca esperar hasta mañana. O sea, no hay de otra. Sí, pero te voy a contar que yo ya tengo ubicada la mesa en donde mejor me queda escondido el micrófono. No, perfecto. Eso sí. Zoe. Zoe, mi amor, ten cuidado. Ten cuidado porque esa gente es peligrosa. Ay, gracias por tu preocupación. Pero te digo una cosa que sin pruebas no se puede alertar a la policía. Eso toca ser. Perdón, mi amor. O sea, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que con quién estás hablando? Ya yo hablé con el teniente. O sea, ya él sabe en qué estás tú. Eh, sí. Pero te voy a contar otra cosa. Por otro lado, aquí hace un clima tan, tan delicioso. Ven acá, ¿tú me estás diciendo eso con qué intención? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo no sufro de envidia. Ni cinco y menos contigo. No, para nada. Yo solamente te estoy recordando todos los climas diferentes que tiene este hermoso país. Ah, no. Eso lo tengo clarísimo. Espero que lo disfrutes, ¿oíste? Claro que sí. Eso lo voy a hacer. Ah, espera. Jale, una cosa muy importante. Ponte abrigo porque ella debe estar haciendo un frío. Chao. Ay, amiga, ¿yo le dije o no le dije que nos íbamos a conseguir unos churritos así divinos, papacita? Sí, están bien buenos. Ay, pero es que ese carrazo que tienen, ay, me encanta. Y aparte de eso, se ven que tienen muchísima plata. Ese paseo va a estar muy chévere. Sí, sí, con piscinita y todo. Bueno, Mariana, yo la espero puntualito en el parque, ¿ok? No me vaya a quedar mal. Promesa. Ojo, yo veré. Oiga, oiga, yo mejor me voy porque su mamá me hace un showcito esos de quinta y ni estoy. Váyase. Bueno, bueno, ya. Yo veré, Mariana. Ah, chao. ¿Cómo? Promesión. Mariana, me hace el favor y cuando salga esta tarde del colegio se me viene rápido para la casa. No quiero que se quede por allá en el parque ese. Ay, ya no vaya a empezar, ¿sí, mamá? Mamita, pero es que me duele. Me duele que yo sé que el dinero no alcanza para nada, que la situación está bien difícil. ¿Pero qué le vamos a hacer? Tocará esperar a que mi hija termine el colegio y se ponga a trabajar a ver si la situación mejora un poquito. ¿Ahora usted me quiere esclavizar? A ver, Mariana. ¿Qué, mamá? ¿Qué? Que es una ayuda para la casa. Además, mi hija ya tiene su mayoría de edad y debería comenzar a colaborar. Sí, mamá, sí. Pero es que yo no he terminado el colegio. ¿Pero por qué su merced no ha hecho el deber? Porque como no hace sino perder y perder años, mira a ver si se ajuicia ya. Ajá. Sí, mamá, sí. Termine de desayunar y se me va rápido para el colegio a ver si por fin un día de estos termina al menos el bachillerato. Ay, sí, sí, sí. Ya me voy para el colegio. Chao. Ay, ay, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Qué hubo? Mariana, no me diga que no voy con nosotros, no me salga con esas. Ay, ¿cómo se le ocurre? Si yo lo que quiero es irme ya. Y entonces, ¿por qué se puso ese uniforme tan feo? Ay, pues por mi mamá, que otra vez se estaba molestando. Pero igual, acá traigo todo lo que necesito. Listo, bueno, ya deben estar por venir. ¡Ah! ¡Mire, mire, mire! ¡Nuestro carrazo! Venga, arrígleselo. Hola. ¿Entonces qué? ¿Están listas? A ver, para ayer es tarde y le voy a contar una cosa. Me traje el vestidito de baño más chiquitico que encontré. Uy, entonces venga y me cuenta sobre eso. ¿Sí? Hágale. Oiga, está muy bonita así vestida. Gracias. Pues no era lo que me quería poner, pero bueno, me tocó. Pero bueno, igual se ve linda. ¿Vamos? Sí, vamos. Bueno, ahora sí. Vámonos, pues. Bueno, ¿musiquita o qué? Sí, de una. Ahora sí. ¿A la orden? Sí. ¿Habla con la mamá de Mariana? No, debe haber alguna equivocación porque con seguridad ella está en el colegio. No puede ser. ¿Está segura, señorita? Sí, señora. No, 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 no se preocupe. Yo le prometo que si es necesario, yo misma voy hasta el colegio y entregó el libro de la biblioteca. Y por favor, discúlpela. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué bonito. ¿Cómo sabes tanto? ¿Qué? 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 Acuérdese lo que tengo aquí. Las gotas maravillas, mi rey. Sí. Sí. ¿Qué? 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 ¿quién puedes sufrir. Sí. Yo veré. Aló mamá. Mariana, ¿usted por qué no está en el colegio? Porque estoy por aquí con unos amigos. ¿Cómo así? ¿En dónde? Me invitaron y acepté. Y ya igual tranquila que todo va a estar bien. ¿Y usted por qué no me dijo nada? ¿Para qué? ¿Para que me arme el mismo drama de siempre? Ay, no, qué pereza. No, señorita. Me hace el favor y se viene ya para la casa. Mamá, eso no va a pasar. Ay, ya mañana en la noche llego igual. Tranquila que no me va a pasar nada. ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Uy! Este muchachito. Yamile, ¿me dijeron que me estaban buscando a recepción? Sí, señorita, soy. De hecho, es el señor que está esperando allá. Muchas gracias. Muy bien. No, qué pereza. Oiga, explíqueme bien cómo es el cosito de las goticas mágicas. Uy, papi, eso está muy bien. Excelente. Es muy sencillo, viejo, vea. Usted llega. Usted llega. Coge una gotica de estas, pero ojo, solo puede ser una. Y si ella la disuelve, esa penia es de que le la toco. ¿Y esto? ¿Y esto huele o sabe a algo? No, no huele a nada, pero... Pero sí tiene un leve sabor, como amargo. Por eso es importante que se lo disuelva en un trago. No, pero es que esa peladita no toma nada. Ay, ¿qué hacemos? Ya sé, se lo disuelve en un vasito con jugo, pero que el sabor a fruta sea bien concentrado para que ella no lo note. Ok, ok. Eso, pero ojo, ojalá sea medio vasito de jugo. Listo. Pues espera 15 minutos a que haga efecto y... Pero eso ya me lo había dicho, ¿sí? Sí, sí, pero es que mire, si a los 15 minutos no nota diferencia, usted le disuelve a otro. Pero ojo, hermano, solo una, no se puede pasar. Ella se puede poner un poquito como contenta y no se va a bailar. Listo, listo, gracias. Yo me voy a llevar a Leticia para que usted se quede con ella solas. Listo, listo. Listo. Leticia, mi amor, vamos allí. Eso, mi amor, ven. Vamos. Mi amor, allí, ven. Mira, te traje la chancla. Eso. ¿O sea que él no va a venir? No, no va a venir. Ya le dije que no. ¿Y por qué no? Sí, tú no es seguro. Es súper seguro, créeme yo. No. A ver, el administrador es amigo mío y... Y créeme que ya revisamos todo. Aquí podemos hablar tranquilamente. Ya le dije que no, no va a venir. ¿Entiende? Yo le puedo insistir. Yo soy periodista y soy muy profesional en el asunto. Corta eso. Le aseguro que aquí no va a haber nada. Corta eso. Estoy periodista. ¿Y entonces qué hacemos? Su patrón había acordado con nosotros de que iba a dar la información. No se ve más adelante hablar con él. Sí, ellos se fueron y ya regresan. Ven, siéntate, no te preocupes. Bueno, ya sé, ya sé que no soy de tu agrado. Pero solo quiero que pasemos un rato chévere. Bueno. Fíjate que ahorita me tomé un jugo súper delicioso que preparan aquí. Por ejemplo, ¿cuál es tu fruta favorita? La piña dulce. Ah, a mí me encanta la piña dulce. La guanábana, la fresa. Pero, ¿sabes? El que más me gusta es el de mano. Y precisamente estamos en cosecha. ¿Y quieres que te mande a pedir un juguito? Bueno, dale. ¿Esa era? No, esta. Sí, buenas tardes. ¿Me regalas un juguito de mango por ti? Sí, ¿algo más? Sí, esa es para la señorita. Y para mí uno de guanábana en leche. Claro que sí, ya se los traigo. ¿Y qué? ¿Cómo te ha parecido el lugar? Es chévere para uno relajarse, ¿no? Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Aló, Kale? Ajá. ¿Cómo te fue? Regular. Mira, no hubo nada concreto. O sea, el testigo mandó a otra persona. Y además que este hombre como que me estuvo indagando a ver si yo era de confianza. Yo no sé. Me dijo que ya le dieron de alta del hospital, pero que quiere cambiar el lugar de encuentro. No, no, no. No, olvídate de eso. Mi amor, eso es exponerte. ¿Sí o no? Yo pensé lo mismo. Mira, yo creo, Kalev, que por este lado ya no encontramos la información que necesitábamos. Así que... Nada. Voy a analizar todo y te voy a avisar cuando regrese a Bogotá, ¿te parece? Pilas. Las pilas las tengo bien puestas. Chao. Hola, ya mire. Hola. Mira, mango. Y para ti, buena vaina leche. Gracias. Vale, con gusto. Gracias. Gracias. ¿Te sientes mejor así? Sí, obvio. Mira, sabes, estaba tan rico tu jugo que casi me lo tomo todo. Pero si quieres, ahorita pedimos otro. No te preocupes. Uy, sí, la verdad sí está muy bueno. ¿Sí? Pero toma, toma. Sí. Ya voy para allá. Yamiele, ¿así está bien? Sí, señorita, gracias. Ay, perfecto. Yo más tarde le confirmo si me quedo un día más, ¿vale? Perfecto. No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Yamiele. Buenas, señorita. Eso. Eso, sí me gusta verla feliz. ¿Quieres que baile? Vamos a bailar, pues eso. Pa, 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 pa. Una vueltica, una vueltica. Eso. Venga, ¿sabe qué? Vamos a ir a un lugar más privado. Cuidado, que va a ser que... Eso. Uy. Con una gotica de estas, pero ojo, solo puede ser una. Y si en él la disuelves, a Peña te queda... Eso, mi amor. Así me gusta. Muy bien, estás contenta, ¿sí? ¿Qué pasó? Mariana, Mariana. Señorita. Señorita, ¿qué le pasó? Auxilio, al médico, hagan algo. Aburrá ambulancia. Tranquila, tranquila. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? José se desmayó. Dios mío. Llame a una ambulancia, por favor. Una ambulancia, ya. ¿Está bien? ¿Pero qué tiene? Ay, por Dios. Doctor, ¿le dejó sus manos? Sí. ¡Espere, espere, Javier! ¡Javier! ¡Atrápelo, por favor! ¡Atrápelo! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es eso? ¿Qué? Llame a la policía, por favor. Usted no se puede ir de aquí. Tiene que pagar por lo que acaba de hacer. ¡Vamos! 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 Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a una emisión más de Tu Voz Estéreo. Y hoy vamos a contar una triste historia, una historia terrible que lamentablemente sucedió, pero que de todo corazón esperamos que esto no vuelva a ocurrir. De verdad. Claro que sí, Caleb. Y para los oyentes, bueno, en estos momentos tengo a mi lado a Mariana, una chica muy valerosa que con mucha fuerza de voluntad y persistencia que se está recuperando de un ataque químico que recibió su cuerpo. Zoe, gracias a ti estoy viva. Y pues próximamente espero volver a caminar. Y así va a ser. Y a mi lado se encuentra Doña Fabiola, que es la mamá de Mariana. Doña Fabiola, bienvenida. Muchas gracias, Caleb. Y muy buenas tardes para todos. Y antes de empezar a contar mi historia, quisiera que todos supieran que estoy muy arrepentida del maltrato que le di a mi mamá. Y que si tuve que vivir esta pesadilla fue por no verla escuchar. Bueno, quiero ponerlos un poco en contexto a todos los que nos están escuchando. Y pues todo esto pasó cuando Zoe se encontraba fuera de la ciudad, estaba haciendo un trabajo periodístico. y pues ahí conoció a Mariana. Claro, y bueno, fue gracias a que escuché una grabación de unos supuestos amigos de Mariana. Resulta que allí me di cuenta que Javier le había puesto algo en el jugo a Mari. Y gracias a Dios y afortunadamente reaccionamos a tiempo. Zoe, pero antes de continuar con la historia, yo sí le quiero anticipar a los oyentes algo para que estén más tranquilos. Y es que el pillo que le hizo esto a Mariana, y su compinche, están detenidos. Total, Caleb, y por eso, todos los jóvenes que están escuchando el programa es muy importante que sepan y tengan en cuenta. No se pueden confiar de las amistades que hacen desde las redes sociales. Y también me parece que es muy importante que este programa lo escuchen todas las mamás. Pero, por supuesto, ya para dios la aclaro que sí. Bueno, comencemos con esta historia. Mariana, ¿cómo empezó todo? Gracias. 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 Gracias por ver el video.